Buscando hacer fortuna como emigrante se fue a otras tierras y entre las mozas una quedó llorando por su querer Vuelve al caserío, no llores más mujer que dentro de unos años muy rico he de volver Y si me esperas lo que tú quieras, ven y conseguirás Maite Chumilla, Maite Chumilla, la llorando por su querer Yo volveré a tenerte con toda el alma, Maite Chumilla Y volveré a cantar, son chicos al pasar Y volveré a decirte las mismas cosas que te decía Por oro junto al mar, y debes esperar Lucho por el dinero y al verse rico volvió por ella Salto a tierra el primero porque soñaba con su querer Ya llego al caserío, voy a volver la verdad No salí a recibirme, que es lo que pudo ser Vuelve llorando y suspirando Mi amor, mi amor Mi amor, ¿en dónde estás? Maite Chumilla, Maite Chumilla, ya no he de verte más Yo volveré a quererte con toda el alma, Maite Chumilla Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Maite chumía, maite chumía, yo no deberte más. Gracias por ver el video.